Música Give them something nasty Música 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 Se trae el coche para entrar y nos matamos Música 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 ¡O inflation! ¡Vente a cubitos de hielo! ¡O de Lourde! ¡Hola Lourde! ¡Ostias! ¡Badre! ¡Es el supuesto tu tía, no!? ¿Qué haces, mi mierda? ¿Qué haces, mi mierda? ¿Qué haces, mi mierda? ¿Qué haces, mi mierda? ¿Quién quiere que te mete una paliza, mi mierda? No se pone el casco así ¡Hostia, puta! ¡Hostia! Eso, eso, eso es... Eso es brócoli ¿Por qué? Chanclas Y tomados ¡El chino es de chanclas! ¡Que solo fuma verde! ¡Mierda es lo que fuma! ¡Pareces Miguel, tío! ¡Soy el Miguel! ¡Mi tesoro! Yo creo que venga gente, pato ¡No parques ahí! ¡Que te cobran un euro! ¡Hostia! ¡Necesito agua! ¡Me cago la garganta como parece esto! ¡Me cago un dios! ¡No, gracias! ¡Toma! ¡La cámara! ¡Se rompe! ¡Se ha costado mil euros! ¡Soy el papá! ¡Papá, el paragu o la mamá! ¡Soy el paragu o la mamá! ¡Soy el paragu o la mamá! ¡Soy el paragu o la mamá! ¡El cuervo o la mamá! ¡El cuervo o la mamá! ¡El cuervo o la mamá! ¡No se lo hacen! ¡Me cago un dios! ¡Y en la hoste bendita! ¡Te quiero! ¡Aaaaaaah! ¡El colegio! ¡Hai estudiado yo! ¡Con la señorita Teo! ¡Tú no te bajas de aquí! ¡Tú al gritar va de la petanca! ¡Que no vayas a moverme el coche! ¡Aaaaaah! 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 ¡Oleee! ¡Aaaaaah! 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 ¡Me duele la cabeza! ¡Aaaaaah! ¡Aaaaaah! ¡Aaah! 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 ¡Bueno señores! ¡Después de este show tan sarcástico que hemos formado aquí! ¡Me despido! ¡HASTA LUEGO! Y ya no voy para mi casa ¡Huele a incienso! ¿Eso no será tu costóma? ¿O que te has traído el incienso o algo? ¡Aaaaaah! Se está muriendo un componente del coche ¡Aaah! 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 ¡Aaah!